Y seguimos conociendo a jóvenes futbolistas de nuestro país que vienen destacando en divisiones menores, esta vez en el fútbol europeo. Su nombre es Michael Sterling, es descendiente de bolivianos y juega en el Hamarvi Football Club, uno de los equipos más destacados en Suecia. Michelle Sterling nació en Estocolmo, Suecia, pero es de padre boliviano. Sterling destaca a las menores del Hamarvi, equipo del cual es dueño del 25% Zlatan Ibrahimovic. Sterling habló de sus características dentro de la cancha y su deseo de jugar en la selección boliviana. Hola mi gente de Bolivia, he estado que todos estén bien. Cumplo 18 años en febrero, juego en un gran club en Estocolmo llamado Hamarvi Football Club. He jugado allí desde que tenía 4 años. Y también jugué anteriormente en el Juve Garden Fútbol Club, que también es un gran equipo en Estocolmo. Soy un futbolista muy trabajador, juego en ambos lados del medio campo, extremo derecho e izquierdo. Mis mayores cualidades son que soy muy rápido y siempre una amenaza para el equipo contrario. Pero nunca olvido el trabajo defensivo. Me gustaría ser parte de la selección de fútbol de Bolivia. Me sentiría muy honrado.